El Deporte Race Robert Show, tiempo para el Mundial de Atletismo, tendremos compañía en esta carrera. Correremos junto a Lilian C en esta nueva aventura y le contamos con precisión exacta, desde la pista y el campo, como en una final de Fotofinx. ¿Cuál ha sido la actuación histórica de Cuba en los Mundiales Atletismo? Se han alcanzado 60 medallas, 22 de oro, 24 de plata y 14 de bronce. Cuba ocupa el décimo lugar en un medallero dominado por Estados Unidos. Se dice fácil, pero estar en la decena de vanguardia en estos certámenes es una verdadera hazaña del deporte cubano. La mejor actuación histórica de Cuba en estas líderes se sucedió en Atenas en el año 1997. Allí, la generación dorada del atletismo cubano sumó cuatro títulos. Iván Pedroso, Javier Sotomayor, Ana Fidelia Quiroz y Joélvis Quesada subían a lo más alto del podio. Además de una plata, un Norberto Tellez y el bronce de Aliezer Uruya. Todo ello nos situó en el tercer lugar general del medallero de esta competición. El máximo ganador por Cuba en estas justas, el saltamontes Iván Pedroso, quien resultó invencible desde Gótegur 95 a Edmonton 2001. Si de otros hitos para Cuba en estos torneos se trata, pues habría que recordar que el primer medallista fue Luis Mariano de Lis. En la primera edición, en Helsinki 1983, cuando con 67, 36 metros ganó la medalla de plata en el lanzamiento del disco. Los primeros títulos llegaron diez años después, en Stuttgart 1993, con el salto de altura como protagonista. Joanne Quintero, 1'99 y Javier Sotomayor con 2'40 se subían a lo más alto del podio. La última medallista de oro de estos torneos resultó ser Jaime Pérez, cuando ganó el lanzamiento del disco en Doha 2019. Cuba ha participado en todas las ediciones de los campeonatos mundiales de atletismo desde que se iniciaron en Helsinki 1983. Y en todos había alcanzado al menos una medalla hasta que llegó la fatídica edición de Eugene 2022. En este mundial, las mejores actuaciones fueron los cuartos jugadores de Michael Massot en el salto de longitud y de Leianis Pérez en el triple salto. Cadena rota en Oregón. ¿Podrá Cuba recuperar la senda del podio perdida en Oregón? Puede que sí, pero también podría no haberla perdido en el mítico High War Film. Esta vez nos debemos a una de las especialidades fetiches en la historia de nuestro atletismo, el triple salto. Diadagmis, Leianis, Lázaro y por qué no, Cristian Nápoles parecen tener las mayores opciones de Cuba para subir al podio en la capital hongar. Miramos UGAPES 2023 desde la pista del campo con precisión exacta. Usted no se perderá ni un solo detalle, aquí le contaremos todo en su justo tiempo, como en una final de Photofilm. ¡Suscríbete al canal!